Con sus instrumentos tímicos y sus sueltos vegetarios nos introducen en sus fiestas populares y nos hacen vivir el pasado del cual ahora son los herederos. En su participación de hoy vamos a ver una muestra de estas tradiciones con las danzas bailarinas. ¡Gracias! 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 Así concluye su actuación el Grupo de Sistema y el normal de Francia. Para finalizar el espectáculo de hoy nos detenemos en Bielorrusia, con la magia de las montañas de Rocío. De Bielorrusia nos viene al Grupo Futurónico Nacional Rados, palabra que en castellano significa alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!